Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá. ¡Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita. ¡Ah, que manido a la cripta! ¡Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita. ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerda para quien! ¡Muerda para ella!